Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con el piloto neandés bicampeo mundial de Fórmula 1 Max Verstappen porque Max Verstappen se divierte aprendiendo drift con Mad Mike en este video que está precisamente junto a esta nota noticiosa y bueno, como sabemos las vacaciones verano del piloto neandés bicampeo mundial de Fórmula 1 oriundo de Hasselbélgica están siendo de lo más emocionante con esta clase de drift a bordo del Mazda RX-7 de esta estrella de los Terrapi y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la Fórmula 1 se está tomando esta semana una merecida vacación incluyendo el actual líder del campeonato mundial por una abrumadora diferencia, o sea el piloto neandés Max Verstappen y bueno como sabemos sin embargo eso no evitó que el corredor holandés oriundo a Hasselbélgica se haya quedado en la tumbona hasta que termine el verano y bueno, no al menos para Red Bull que ahora revela como Max Verstappen todavía es capaz de aprender cosas nuevas como por ejemplo hacer drift con una auténtica máquina de los derrapes como es este Mazda RX-7 que tiene 600cb como potencia y para ello cuenta con un maestro de primera categoría y dueño de semejante coche, se llama Mad Mike y bueno como sabemos este piloto de drift neozelandés también apoyado por la marca Red Bull se juntó con Max Verstappen, o sea el piloto neandés bicampeón mundial de Fórmula 1 oriundo de Hasselbélgica que está a punto ya de ganar su tercer título este año en este vídeo para enseñarle a hacer drift como un auténtico profesional es que si bien Verstappen posee algunas nociones sobre el drift esta fue la primera vez que el piloto oficial de Fórmula 1 se subió a un automóvil de este tipo y bueno aquí y allá derrapo un poco mi F1 pero no como lo vamos a hacer hoy pero vamos a ver si las habilidades que he aprendido a lo largo de los años pueden ayudarme esto explica el mimísimo piloto neandés y bueno he conducido coche GT y he pilotado coche de rally pero todavía no un coche drift bueno de hecho el desafío son palabras mayores ya que el Mad Bull el nombre con el que se bautizó este modelo año 1992 es el coche drift con más rodaje del mundo y esta es la primera vez que lo conduce alguien que no sea el mimísimo Mad Mike y bueno en todo caso Mike Mike Weidert dará unas cuantas lecciones para que el piloto neandés o sea Max Verstappen consiga dominarlo a la perfección y bueno las primeras lecciones eran completamente obvias empezar con algunas tonas ochos y por último un Scandi Flick y bueno al principio todo parece un reto pero luego del primer intento fallido el piloto neandés conseguía hacer con la montura y dosificar correctamente el gas la dirección y el freno para cumplir con el reto no sin sacrificar algunos conos por el camino y bueno sin embargo como colofón del reto Mad Mike se saca una última prueba la llamada Horner Corner con un montón de Christian Horner de cartón a los cuales el piloto neandés tiene que chocar sus enormes manos con la parte posterior del DRX no del RX7 y bueno lo cierto es que pese a que todavía se deja alguno poco cartelo y otro se lo lleva por delante completamente termina dejando una actuación bastante digna para un piloto que por primera vez se monta en un automóvil de drift o sea en un coche de drift lo cual habla bastante bien de las manos del piloto neandés y campeón mundial de Fórmula 1 incluso cuando está como un pez fuera del agua y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chau ¡Gracias!